¡Ahora vosotros! Mírate, un estrella de cristalín, mírate, y mírate Sombra aquí, sombra allá, maquíate, maquíate Un estrella de cristalín, mírate, y mírate Mírate, 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 mírate No me digas, no me digas, no me digas, no me digas de nada Me voy mirad a dar wholesale Che, 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 que te cocnaaya, ya no puedes ir Si, oye, te he vas con nosotros Y mira, 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 ahora, mira, mira Mira, 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 ahora, mira, ahora, mira, ahora no puedes ir Y tengo una brujita aquí Y asi焦otando cuatro hundidós Y me voy a hacer besar El sonrador ¡Gracias!